¡Muy bien! ¡Oh! ¡Está hijo de tu madre! ¡De tu colorida y asquerosa arcoirísima madre! ¡Ah! ¡What! ¡What! ¡Oh! ¡Sigue esta madre! ¡Turbo Fostone! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostone Choset Chat Continuamos esta historia de Spinch Y como pudieron ver, presenciaron el último punto donde pasamos el nivel No me pregunten cómo fue Aquí les voy a dejar una dramatización de cómo rayos ocurrió Tal vez que sea más o menos apegada a la realidad Tal vez no, pero ahí está Entonces, Chomet, más o menos así ocurrió No sé cómo le hice Grité mucho, corrí demasiado, me tuve que tranquilizar Todo, todo pasó, muchachos Es que fue para bien, fue para bien Ahí estuvimos Así que qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya tenemos la oportunidad de Ver, Teba, oye esta No seas gandalle ¿Y cómo subo ahí? Vamos a tratar de hacerlo ¡Wow! ¡Ah! ¿Verdad? Me finto, me finto Ándale Ahí está Mientras ¡Oh! ¡Nada, nada! ¡Ah! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Si es que no aviente, chamaquitos ¡Aguanta! Ahí está, ahí está Eso sonó muy feo Pero bueno, ahí está No hay problema ¡Ah! ¡Se murió! ¡Ah! Ahí está otro ¡Perfecto! Ahorita necesitamos ¡Oh, no! ¡No, no empieces! Es que cuando avienta Uno avienta como 47 Hija de tu madre No, esto va a chafear, muchachos Va a chafear Pero ya vieron Me rifé como los grandes en el nivel Ya, lo mato ahí nomás ¡Otro! 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 ¡Ey! ¿Cómo eres gano? ¡Ah! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé como un dios! ¡No, no! Hija de tu madre No, ni madre Es que lo... ¡Ah, no! Pensé que decía 85 Ya estoy ciego Pero ya lo pasamos Entonces, lo logré No me digan cómo Pero estuvo cabroncísimo Cabroncísimo Y seguramente este es el jefe Y seguramente va a estar igual de asqueroso Que el otro Así es que vamos a intentarlo, muchachos Dice jefe autoritario No hay nada de bueno en esa palabra, muchachos No hay nada de bueno Así que ¡Ah! Es el carnal que se anduvo comiendo a los morrillos Y tengo dos cabrones No, ma, muchachos No, ma Se pasó de lanza este güey Lo voy a matar hasta mañana O a ver qué chingados Se le antoja, ¿no? A este señor Pero está bueno ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! Ya vi que cerraba las pinches manitas Es un... ¡Ah! ¡La madre! ¡No! Esto va a estar muy cabrón ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! No desperdices Que tengo como dos Para matarlo a este cabrón Nada más Ahí está ¡No! ¡Abrados! ¡Abrados! Sigamos, sigamos Entonces, güey Ah, no, pues sí Sí, 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 sí Sí está muy cabrón, muchachos Carguemos la bomba Carguemos el cañón Espero acabar rápido Porque esto va a estar muy asqueroso ¡Opa! Entonces salto ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero si estoy! ¡Oh! ¡Maldita sea! Empezamos tan rápido Con el coraje ¡Chinga! Pero bueno Yo quise jugar a esta madre ¿No, muchachos? Yo quise madrearlo Venga Y ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Oh! ¡Mato pa' acá! Entonces no me le faltan dos Nos faltan dos tiros ¡Tatatá! Venga Esto fue una jornada Bueno, jornada no Un intento, mejor dicho ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! Un intento completo ¿Sí vieron? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Opa! 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 Yo digo que ahorita está fácil, muchachos Al rato No más Eso me faltaba Mira ese güey si alcanza a aventar cosas hasta allá Venga, ahí viene, viene ¡Tototototchacha! Venga Ningún desperdicio, papi Ningún ¡Cha, cha, cha, cha! Ningún desperdicio, mi amigo Todo bien Todo bien Esperemos que sigamos así ¡Ah! Pendejo Te alcanzó a dar ¡Wey! ¿Aquí él me pegó? ¿Me pegó? Me quedó un solo pinche ¿Eh? ¿A qué hora? ¡Ah! ¡Shit! Me aplastó Ese sí me aplastó bien horrible ¡Uh! Prepárense para estar aquí un ratito Porque va a estar ¡Cabrón! Vamos a estar aquí un ratón vaquero Porque esto se ve Pero powers, muchachos Se ve powers ¡Cha, cha! Uno Uno poquito Uno poquito Hay que campechanearla Hay que chiquitearla Porque si no, muchachos ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Qué buen salto! ¡Cabrón! ¡Qué buen salto! Yo digo que hace rato se aceleró ¿No? Porque si ya de repente me aplastó Muy cabrón el güey Venga, venga, venga ¡Opa! ¡No! Ya bien que me pegó Ya bien que me pegó hace rato ¡Chinga! Es que por tratar de hacerlo rápido Tratar de hacerlo conciso Sin desperdiciar un segundo más Muchachos Que ya llevamos un chico ¡Ay, güey! Desperdicias ¡Ah! Se están yendo Este sí lo metemos certero en el cráneo ¡Órale! ¡Opa! Ertebal ¡Pedos! ¡Uuuh! ¡Shit! Rifarnos otra vez en esto, eh Rifarnos como los Great Ones Dispara Eso Ahora déjame cruzar Déjame cruzar Ya no Ya me imagino Lo que este cabrón ahorita va a empezar a volar A aventar rayos Unicornios de arcoiris Todo lo que va a querer ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Me comió! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Me comió! Ahora estás volando, hijo de tu madre ¡Opa! ¡No vengo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shitiballs! ¡Oh, shitiballs! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, sabió mis negras intenciones para con él! ¡Tachá! Otro, otro, otro ¡Chachá! ¡Oh, matavaga! ¿Cómo no? ¿Cómo no, muchacho? Estás sufriendo de mi ira Por llevarte a mis chavitos ¡Opa! Eso Bueno, baja, baja, baja ¡Ah, qué pendejo! ¿Por qué? ¿Ahora desde cuándo haces dobles saltos en el aire? ¿Nunca has hecho dobles saltos y de repente? ¿Eh? De repente Doble salto Doble salto No funciona ¿Desde cuándo hace dobles saltos en el aire? ¡Hijo de tu madre? ¡Otra vez! ¡Allá va! ¡Ah, perro! ¡Ay, esto está muy cabrón! ¡Oh! ¡Ay, esto es muy imbécil! ¡No, mátame! ¡Mátame! Me lo merecía, muchachos Este sí Este intento sí estuvo muy imbécil Pero ya Vamos Vamos de gane, muchachos Este es el final This is the end ¡Oh, sí alcancé! ¡Perfecto, perfecto! Ya vi que no necesito saltar mera Ahí está ¡Ay! No debo de saltar justamente cuando este güey está saltando Sino sí me da espacio Sí me da chance Venga, ese sí le ¡Ah, no mames ese güey! ¡Qué pedo! Me recetó bien sabrosa esa madre No me tienen que volver a pegar nada, nada Ni verme feo, muchachos Porque si me ven feo ¡Ya valí madre! ¡Uy! ¡Eh, papi! Oye, este cabrón tiene las Los Las, ¿cómo se va? Las distancias bien medidas, ¿eh? Porque donde yo andaba me la aplicó sabroso ¡Órale, papi! ¡Órale, papi! ¡Otros tres, papi! ¡Eso! ¡Eso! Aguado ¡Ay, güey! Vio mis negras y puercas Intenciones Aquí estamos, muchachos Estamos ¡Uy! Vientos ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Lo agarré como a medio aire Si alcancé a pasar Sin problemas Digo que también me estoy precipitando un poquito Al tratar de salir ¡Oh! Inmediatamente cuando salta Creo que estoy cometiendo un error ¡Oh, oh, oh, oh! El error que hizo ese güey fue nacer ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡No me absorbas! Sepo feo Yo creo que sepo feo, muchachos ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Órale! ¡Órale, órale! ¡Órale! Ahora, ahora, ahora. Eso, eso, vamos. One on one. One on one. Ah, pero eso está bien ilegal. Aventó uno justamente donde... ¡Oh, shit! Ah, maldita. No tenía que hacer que me pegan. ¡Órale, perro! ¡Órale, perro, todos, papi! Y le dejé tres vivitos y coleando. Me va. ¡Oh, shit! Ah, no seas pin... ¿Por qué saltas, mijo? ¿Por qué chingados saltas? ¿Es el nervio acaso? ¿Quieres que hablemos? ¿De bolita a persona? ¿Dime? ¿Acaso? ¡Chingao! Tengo que terapearte. Aparte de terapearme a mí, tengo que terapearte a ti, muchachos. De que no saltes. No te pongas nervioso. Ahí te va, chavo. Ahí te va, chavo. Todos, papi. Uno más. ¡Ah, no le di! Él se va directo a su cerebro, muchachos. A su cerebro. ¡Oh, aguado! Aguado, nada más tenemos tres. No nos tienen que tocar, muchachos. Ni un pinche pelo del... De lo que sea, que sea la bolita. Ningún pinche cabello. Ningún pixel. Nada, nada. Tenemos que andar sabroso. Siempre y cuando el juego nos permita saltar bien. ¡Tomar buen impulso! Mira nada más. Esa era de francotirador. Pero no te salió, papi. No te salió. Nanay. Nananay. Aguado, aguado. Esa la vi. Vi tus puercas. Y cerdas intenciones. Venga, ya cargamos el cañón. Ya cargamos The Canyon. ¡Oh, no, no! Ahí sí la cagué, pero horrible. ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo chingados? ¿Cómo chingados? ¿Deduciste dónde carajos iba a saltar? Y ya me conoces. ¿Me has estado estudiando durante el pinche juego? Yo digo que debían de lanzarme un chingado corazoncito. También se están pasando de lanza al no darme más que ni madres. ¿Saben? Mira, 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 mira. ¡Ah, que no, que no! ¡Oh! ¡Fuck! Eso estuvo muy horrible. ¿Cuántos intentos llevo, señor? Díganme. ¡Ah! ¡Pero no seas mamón mamón! ¡Vamos empezando, güey! ¡Ah! ¿Cómo eres, cabrón? ¡Pinche chingadera! Mira, me voy a quedar aquí. No me vas a dar nunca la pinche vida. Pero nunca. Ya vi que intentaste, pero no. Uno, uno. Poquito a poquito. Nos lo campechaneamos al amigo. ¡Tachega! Perfecto. Ahí viene, ahí viene. Y apretamos. ¡Chachachachá! Ahí le entraron todititos, papi. Todititos. Corre, 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 corre. Por tu vida. Ahora regresamos aquí. Te exalté la porquería. Perfecto. Me voy a estar aquí. Me voy a estar aquí, perro. Aquí hackeamos el sistema. Aquí no puedes llegar, papi. Aquí no puedes llegar. El chiste es que se coma a todos. ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh! Pero es que anda agresivo este cabrón. Anda agresivo. ¡Órale, carnalito! ¡Órale, carnalito! ¡Vas a perecer ahorita! ¡Ah, vértebra! Pensé que yo iba a cambiar de forma. Espérate. Ahorita le cumplimos el desmadre. ¡Uh! ¡Ándale! Vértebra. Aguado, aguado, aguado. Perfecto, perfecto. Están cargados los chavos. Eso también no sonó chido. Ni modo, ni modo. Así es esto. Eso es lo que son. Son nuestras criaturas del señor. Son nuestras bendis. ¡Vámonos! Tenemos dos golpes, chavos. ¡Dos golpes! ¡Chao! Aguado, aguado, aguado con el licuado. Cuando llegue este saltamos. Eso. ¡Ah, no seas mamón! ¿Por qué? ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de tu... ¡No! ¡Ah! ¡Ah, shit! Había reaccionado con una pinche habilidad como de Silver Surfer. No, es cierto. De Quicksilver, muchachos. Se había puesto hasta la de Sweet Dreams. Y de repente resulta que este cabrón me madre. ¡Eh! ¡Hijo de tu madre! Venga, venga. Estoy preparado. Mi body is ready. ¡Tómala! 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 ¡Oh, shit! Ya no tengo, ya no tengo munición. Ya no tengo munición. Regresemos otra vez a cargar The Button. ¡Oh, shit! Perfecto, perfecto. ¿Por qué chingando pusieron los botones en el mismo lugar? ¡Carajo! ¡Qué pinche! ¡Qué les costaba! Aguado, aguado, aguado. Que este güey me lee la mente o algo así. Ya les dije que leerme la mente no es una buena idea. Hay cosas ahí que no deben de saber. ¡Vámonos! ¿Y otra vez todavía? ¡Aja! ¿Qué dijiste? Ya me chingué. ¡No! ¡No, papi! ¡Ay, pendejo! Por poquito les digo que a este cabrón le gusta el protagonismo. A la pinche bolita espacial, carajo. No le hemos puesto nombre. Ya es muy tarde, ¿no? Como para ponerle nombre se va a llamar Bolita simplemente. Bolita Bonifaz es su apellido, muchachos. ¡Vámonos! Ahí está. Una, dos y... ¡Ahí está, chavo! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Shit! Desperdicié esa madre. Ahora tengo que ir a otra... ¡Ah, pendejo! No les digo. No les digo. Una vez que cae el primer golpe, muchachos, me empiezo a pendejar, pero horrible. Y empiezan a caer los demás. Aguado, aguado. Deja que dispare la chingadera. Vaya, se pone agresivo de repente. Pero es... Ahí está. Es poco a poco, ¿no? Como que de repente sí dice este güey, ahorita te voy a matar, me vale madre. Y hay unas veces que es como de... ¡Ah, está relax, está relax! Como que se perdona. ¡Ay, no sé cómo la primera vez lo hice perfecto! ¿Y ahorita? Como que me cuesta un chingo. Espera, te estoy esperando tu maldito tiro asqueroso. ¡Ah, no seas imbécil! Estás viendo, güey, cómo es el patrón. ¡Y la cagas, mijo! ¡La cagas, mijo! ¡La super cagas! ¡Quientos, vientos! Solo tengo un golpe, muchachos. Y tengo mucho, mucho pavor. Y ahora chingate, cae en medio, cae en medio, papi. ¡Eso! Mira qué pinche habilidad. Con razón nada más era un nivel, muchachos. Estaba muy cabrón todo. Lástima que no pudieron presenciar mi habilidad hace rato. Bueno, ya la están viendo ahora, ¿no? Pero ahora el jefe... No está complicado, pero me estoy adelantando las cosas. Me estoy desesperando. Mira, ahorita sí le entraron todos. Si tengo otro golpe así bonito, así entero, que le entren todos, podemos pasar rápido a la siguiente ronda. ¡Ay, pendejo! A su siguiente fase, digo. No a la siguiente ronda. Vámonos, vámonos. Aguado, 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 aguado. Este güey dispara y se pone muy agresivo. Vamos. Perfecto. Tienen que entrarle todos, muchachos. Ahí está. ¡Pum, pum, pum, pum! Perfecto, perfecto. Otra vez. ¡Ay, güey! Ahí viene, ahí viene. Tranquiqui, tranquiqui. Ya vi que tiene cierto patrón, ¿eh, muchachos? De disparo. Ya vi que de repente dispara dos veces al mismo pinche lugar como buscando sorprenderme, sacarme de mis cabales, muchachos. Pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. Tenemos todo. Tenemos la ubicación. Tenemos la concentración. Tenemos el poder. Tenemos a las criaturas. Venga, otra vez. Ahora sí ya queda. Esta es la primera vez que llego con trenzas. A ver si no es una maldición lo que acabo de decir. Y me chinga esta porquería, ¿no? Aguado, aguado. A ver, vamos a ver. Con paciencia y no la amanecemos, ¿verdad? Venga, ya disparaste ahí, puerco del mal. Venga, perfecto. Aquí no me dan las de abajo. ¡Oh, shit! Venga, perfecto. Vamos bien, vamos bien. ¡Chachachá! Y después... ¡Chachachá! Y ya se nos acabó la pinche munición. Fallé unos cuantos golpes. ¡Oh, shit! ¡No! ¡No, no seas imbécil! ¡Oh, está! Bueno, ya alcanzamos a cargar. La primera vez que podemos conectarle un golpe y después venir a cargar, muchachos. Aquí es el pedo. Aquí es el pedo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No seas pendejo! ¡Aja! ¡Aja! Ahí está ya, eh. ¡Ay! ¡Ay! No me alcancé a agarrar bien. No me machiné sabroso, muchachos. ¡Papa! Perfecto. Ya tenemos otra oportunidad. Supongo que son como 15 fases, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Este le entró bien. Este le entró bien. Ya se asoma más rápido el hijo de su madre. Este le entran todos. ¡Sí! ¡Pero cómo chingados! ¡No! ¡Lo medí! ¡Ay, güey! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ah! ¡No sé por qué saltas así, cabrón! ¡Ah! ¡Les digo! ¡Les digo! ¡Desde el nivel pasado, chinga! No lo había detectado antes, pero ahí está. Nos está pasando a chingar el juego. De repente dice... ¡Ay, no! ¡No! ¿Sabes qué? No quiero que saltes bien. Me cae mal cuando saltas bien. Así es que ¿sabes qué? ¡Te voy a eliminar ese pinche poder, güey! ¿Cómo no? Así es que ¿sabes qué? ¡No, güey! Pensé que me iba a anticipar el hijo de su pinche madre. ¡Vámonos, vámonos! Tenemos otro golpe. Otro golpecillo. Otro golpecillo. Venga, venga, venga. Ahí está. ¡Perfecto! ¿Qué falta? ¡Ah! ¡Me comí otra vez! Aguado. Regresamos otra vez a su... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, carambolas! ¡Caramboloides! ¡Uh! ¡Ay! Su pinche madre... ¿Y ahora qué? Ok. ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Me habéis pillado! ¡Ah, perro asqueroso! ¡Ay! Va a estar bien cabrón, muchachos. Sí, va a estar bien cabrón. Aquí no representa nada el tiempo, muchachos. Pero los intentos llevo como 400. Ya ustedes verán al final. A lo mejor me dan estadísticas o algo. Me van a decir, ¿sabes qué? Intentaste dos mil veces, güey. ¡Ah, no seas mamón! ¡Cómo carajos! ¡Cómo carajos! No me tiene que bajar nada en las primeras instancias. ¡Uy, güey, güey, güey! ¡Uy, güey, güey! Porque si lo hace, chafeamos, muchachos. O sea, si quiero llegar ahorita con alguna pinche oportunidad, ya no me tiene que pegar para nada. Eso. Eso. Aunque siento, podría arriesgarlo todo. Pero quién sabe con este pinche... Porque también, ¿saben qué? Me faltaron cuatro pinches chingaderitas de estas. De mis hijos, de mis sons. Y chafeo, muchachos. ¡Ay, güey! Esa me la quería aplicar. Como si fuese un novato, muchachos. Tampoco, tampoco. Me subestimes, cabrón. Que te va a ir mal, güey. ¿Sabes? Pichichango, loco. Vale. ¡Órale! Toda se la comió completita. Ahora el pedo. Es que aquí ni siquiera me tengo que me roce nada. No quiero que me roce nada, muchachos. Mientras tanto, vamos a intentarlo con todas las de la ley. A ver, deja que dispare. ¡Ay, no seas pendejo! Es que yo le he cagado. Básicamente, lo he cagado yo, muchachos. Eso no se vale. Mira, bailando, calabaciendo como un dios, chingado. Ahora dejarme caer. ¡Mta madre! ¿Les digo? Estamos aquí. Estamos aquí. Esperando pasarlo. Ahora sí. Ahora sí. No se preocupen. No se preocupen, muchachos. Yo soy el que estoy sufriendo. Ustedes solamente tienen que apoyarme con su like, muchachos. ¿Cómo chingados? No. Si mientras más likes dan, más concentrado estoy. Imagínense, imagínense el nivel de likes que tenemos que obtener en este video. ¿No? Imagínense. Háganlo de una vez para que me den un poquito de concentración. Un poquito de concentración que tengan ustedes. Que les sobre. Que les falte. Digo, que no les afecte a su economía. Yo se los recibo. No se preocupen. Yo les recibo aquí un poco la concentración. Que bien me hace falta. Por lo tanto, llevamos dos golpes bien asestados. Estamos tranquilos. Estamos pensando cuál será nuestro próximo movimiento. Perfecto. Todo bien. Todo correcto. Tenemos botón. ¿No? Tenemos un botón. Ahora vamos leve. Como hace rato. Como hace rato. Dejando pasar los colores, muchachos. Dejando pasar lo malo. ¿No? Oye, güey. Disparaste muy rápido, muchachos. No hay problema. Te estimo de todas maneras. ¿Por qué te estimo? Porque eres el último jefe, chingado. Después de esto se acaba este pedo. Imagínate. ¿No? Imagínate si no te quiero, cabrón. Imagínate. Aguado. Opa. Perfecto. Nos lanzamos. El pinche bungee jump. La cago. Sí, no hay problema. Pasan la vida, muchachos. Si la cagan, levántense nada más otra vez. No hay problema. Ustedes, concéntrense nada más. Es lo único que tenemos que hacer. A veces la vida se pone bien cabrona. A veces es de colores. A veces los colores te matan también, como chingado. Pero así es esto. ¿No? Vamos. Eso. Aguanta, aguanta. Sé paciente, papi. Sé paciente. Ahora que se agache. Ahí dispara el cabrón. Y me pega. Sí, cómo no. No hay problema. Pero... Pero sí hay problema. Porque llevo aquí un ratote. Llevo un ratote. Tengo aquí un pinche cronómetro, muchachos. Que en este momento está pisando las... 55 segundos. Digo, minutos. No más. Eso me faltaba. Y una hora aquí. Y... Ya vi que me mató hace rato, muchachos. ¡Oh, corazoncitos! ¡Oh, diablos! Esperen, esperen, esperen. Esto necesita mi concentración. ¡Uh! ¡Abrados, abros! Y ahora tenemos que agarrar otro corazoncito. ¡Uy! ¡No seas pendejo! ¡Así es la vida! No más. Eso me faltaba, muchachos. Estoy cagando. Pero como... ¡Oh! ¡Oh, la madre! Estoy nervioso, muchachos. Estoy sudado. Estoy hasta estreñido, si me preguntas. Por todo el chingado esfuerzo. ¿Se dan cuenta? Que es un jefe bastante lento. Yo creo que eso es más peligroso que cualquier otro, ¿eh? Si me preguntan a mí. Prefiero un güey que esté como pinche loco todo el tiempo diciéndome. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Vámonos todos! ¡Muévanse! O algo así. ¡Ah, este güey que está lentísimo! Pero es cuestión de poner atención. ¿Cosa? Que les dije que me cuesta. ¡Ve! Es que... ¿De dónde sacaste hielo, mijo? ¿Te resbalabas? No más. Eso me faltaba. ¡Oh, perro! Me detuve en el aire. Me detuve en disguise. ¡Ay, ay, ay! Espérate, ahí está. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos por el pinche corazoncito, papi! ¡Vamos por el corazoncito! Tengo, tengo, tengo la... ¡No mames! ¡Ah, perfecto, perfecto! ¡Ah, perfecto, perfecto! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfectivitips! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Puedo hacerlo, puedo hacerlo! ¿Cómo no? ¡Faltaba más, faltaba más que un pinche jueguito esté chingando a la madre! ¡Ándale! ¡Ya lo maté! ¡No, ni madres, que lo voy a andar matando! Pero ya le di unos buenos chingadasos, ¿no? A ver, está ahogado, ahogado. Viene de nuevo. Es como la misma fase, ¿no? Bueno, más bien, el mismo intento. ¡A la madre, a la madre! ¡A la madre, a la madre! ¡¿Y eso cómo?! ¡Hijo de tu madre! ¡Madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya tenemos idea, cabrón! ¡Ja! ¡Ay, güey! ¡Ja, madre! ¡Ja! ¡Ah! ¡No, mames! ¡Y ahora no! ¡Ay, güey! ¡Yo no como chingados! A ver, vamos, a ver, vamos, a ver. ¡Vientos, corazón, sí, verips! ¡Ok, ok! Tengo que resaltar a este güey. ¡Perfecto, perfecto! Estas no me pegan ahorita. Por el momento, venga. ¡Ay, güey! ¡No, venga, venga! ¡No, no, no! ¡No desperdices! ¡Ah, sí le di! ¡Uy, qué chingón! ¡Ah, dale! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Dájale! ¡Tenemos que ir de nuevo! ¡Tenemos que ir de nuevo! ¡No! ¿Podemos bajarnos por aquí? ¡No, ni madres! ¿Cuál bajarnos por aquí? A ver. ¡Eso! ¡Eso, muchachos! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Entrega! ¡Pasión! ¡Todo! ¡Tenemos de tener! ¡Yuuu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este va tremendo viajecito para darle en su madre a este güey! ¡Y con que me salgan con que no es su fase final, muchachos! ¡Eso estaría bastante, bastante bastardo! Supongo que tendría que ya demandar a alguien, si de repente no es su fase final, muchachos. A ver, vamos a ver. Aquí saltamos. ¡Oh! ¡No seas imbécil! ¡No seas imbécil! La andábamos calabaceando. Afortunadamente nos regalaron hace ratito uno. A ver. Estamos en una fase importante. Ahí salta. Se agacha. Saltamos. ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Perfecto! 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 ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Venganos, tu reino! ¡Ahora se empezó a acelerar el pedo! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Uy! ¡Mucha madre! ¡El pedo es regresar por aquí, muchachos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Guay! ¡Me detuve! ¡Me detuve! ¡Gracias a mi fe, muchachos! ¡A mi fe! ¡Se detuvo esa madre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No seas mamón, hijo! ¡No seas mamón! ¡Hijo de tu pinche! ¡Me desmeraste en darme en mi madre, cabrón! ¡Corre, corre, corre! ¡Yu! ¡Ese lo vi hace ratito! Dije, ahorita lo utilizo. ¡Chingón! Bueno, dio y quitó, muchachos. O al verés, quitó y dio. ¿No? No sé cuántos madrazos le faltan, muchachos, pero han de ser un chingo, ¿no? Supongo que me faltan al menos como dos. ¡Opa! Eso, aprovechando el bug. ¡Aprovechando the bugation! Podemos ser, podemos ser. ¿Puede ser acaso? ¿Puede ser acaso este? ¡Ni-a-ja! Venga, 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 papi. Muy bien. ¡Oh! ¡Está hijo de tu... ¡Padre! De tu colorida y asquerosa arcoirísima madre. ¡Ah! ¿What? ¿What? ¡Oh! ¡Sigue esta madre, cabrón! ¡Caíste! Les dije, tengo que demandar a alguien después de esto, cabrones. Eso estuvo asqueroso, muchachos. Yo festejando, diciéndole de cosas, diciéndole de qué se iba a morir mañana. Y hasta perdí un pinche corazoncito por andar de vicioso, muchachos. Por andar de asqueroso, maldita sea. ¿Por qué me odias, juego apestoso? Y luego chíngate empezar desde el principio, si aquí la cago, muchachos. Si aquí la cago... ¡No más! Eso me faltaba, cabrón. Ahí está, ahí está. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Y ahora... ¿Quién podrá defendernos, muchachos? ¿Quién podrá hacernos la defendición? ¡Oh! Vertebra. Y luego es cabrón. Nada de que... ¡No, déjate caer! No hay pedo. ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! Aquí se salta adelante y hacia atrás, chinga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Por cagarla! ¡De sobremanera, maldita sea! ¡Oh! ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Por qué me estás haciendo sufrir de esa manera? Ahora chíngate. Chíngate a aventarte tres veces por ahí. Y es que ya andaba festejando. ¿Ustedes lo vieron, muchachos? Ya andábamos dándole la vuelta al ángel. Estábamos ya en chinga. Y resulta que no. Y ahora tengo un pinche suspiro para pasar esta madre, güey. No, ma, no, ma. Lo que está pasando en este maldito juego. Ya te vi, perro. Ya te vi que estás queriendo golpearme. ¡Oh! ¡Chinga, muchachos! No pueden darme aquí una estrellita de Mario Bros, algo así. Si en esta no la paso, tengo que decirles que voy a simular que sí lo acabé y les voy a poner el final aquí. ¿Sale? ¿Sale? ¡Quedamos! ¡Quedamos, muchachos! Ustedes serán testigos de que ahí estuvimos, de que todo fue legal, ¿no? Así que ustedes son cómplices, muchachos. Ustedes aquí son mis cómplices. En el caso de que no lo logremos. En el caso de que... En el caso de que no lo logremos, Ahí lo tienen muchachos Lo conseguimos un día después Un día después tuve que Ponerme tranquilo Hacer las cosas de forma correcta Salvar a todos los hijitos De su pinche madre Y ahí está Ya lo logramos Más tranquilos Pudimos hacerlo, pudimos lograrlo Así que ahí lo tienen muchachos Lo conseguimos Se acabó este maldito juego ¿Cómo lo calificamos? En experiencia muchachos Uno de diez Y pues en todo lo demás La verdad se ve chidito Pero me sacó unos corajes de la vida Que bueno, 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 pues ahí está muchachos Así que aquí vamos a dejar Esta serie muchachos Si les gustó Apóyenme con un like Y si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y nos veremos mañana Con otra serie muchachos Gracias por haber estado aquí Gracias por haberme apoyado En este En este Maldito viaje asqueroso Que me sacó de todo Así que nos veremos muchachos Gracias por ver Cuídense mucho Yo soy Chad Bye Bye